Esto es el abecedario ¿Eh? Aquí uno se aprende el abecedario Sí, sí ¿Te acuerdas que yo soy X? X, D, Y, Z Con más flow Al mundo entero Looney Tunes y Noriega Tu mirada con la mía está saciándose Mira, te cuento A ver, que te cuento Venía yo con el coche a fondo Bueno, a fondo, con el limitador 80 Vamos a ver Yo te vi delante del garaje central Y un coche mirado del revés casi ¿Qué pasó ahí? Uno que venía de frente Giró justo delante de mí Giró Y me estampé contra él Salí volando por el cristal ¿Saliste tú? Pues nada, pues no te viene el suelo Pues salí volando por el cristal Y me atropellaste ¿En serio? No te vi No te vi Te lo juro por Dios que no te vi Yo te veía Te veía viniendo Y digo Y este cabrón Este cabrón no afloja Es que yo te vi parado, ¿no? Y vi el otro coche Y yo pensaba que estaba un montón El coche Y no te viene eso Digo, y este cabrón no afloja Hace por encima de mí Y me atropellaste Y la gracia es que Con ilimitador también Pero espera Que eso no fue todo Que después en el suelo Vino el de la moto Que tenía yo aquí A ayudarme Que lo conozco Y vinieron tipos de negro Y nos secuestraron A los dos Nos secuestraron a los dos Pero obviamente ¿En serio? Sí, sí Pero obviamente Me salí volando por el cristal Me atropellaste tú Te lo estaba diciendo A los tíos Que hubo un accidente y tal Eso vete en el coche Eso vete en el coche No puedo Que me acaban de atropellar Y nada Al final vino la policía Se largaron Y me quedé allí Un tío me recogió del suelo Me puso en la acera Que si estaba bien Y tal Y digo Ahora sí Ahora sí Después de que me atropellara Un mustang Entonces no sé qué ¿Sabes? En verdad Mi corazón Todavía seguía latiendo ¿Sabes? Y muy bien Te juro Te juro que no te vi en la carretera No te vi Puede ser fallos de gafas Pero mi corazón estaba latiendo Y muy bien ¿Sabes? No he necesitado ni vendas Ni nada Ahora te escuchamos ¿Sí, tío? Que joder Ahora te escuchamos Un linda voz Venga Y Y eso Y nada Ah Y me robaron el skinlight Mientras estaba en el suelo Tío Que estaba Me robaron el skinlight Loco Por eso vine en la moto Del que secuestraron Ay, Dios Que Sabes que está en el depósito, ¿no? No sé Me imagino que sí Ahora mismo sí Ahora estará en el depósito Yo, si a ti te pasó Una En un día Lo que me ha pasado a mí En una semana Primero casi nos mata Yendo para el norte No, no Te salvé la vida Soy un héroe en el norte Estoy viviendo las lágrimas En el norte Soy un héroe Te salvé la vida No moriste Sí, sí La gracia es que Me dio por ir para el taller Y me diste a ir para arriba Es que fue muy épico Loco Yo hablando contigo Y de repente Hacen tu cabeza para delante Tom Contra el volante Digo, yo no puede ser Se desmayó Claro, seguí Como seguí el coche Digo, ya no Me está troleando Pues cuando ya te vi Que te empezaste a tampar Con todo Dije yo Que va Este se desmayó Y me va a matar a mí Pero no te maté Te salvé la vida No, no Te la salvé yo Robé un coche Para traerte aquí Madre mía Vaya fiesta Te lo voy a decir Apoyito Para darle pena Seguro Chao No voy a esperar a nadie Más de un metro ochenta y cinco Con los tacones Claro Los tacones Es que son muy altos Joder Pues sí que Llevar una aguja Tío ¿No ves? Pollito Me acaban de Atropellar Casi secuestrar Me robaron el skinline Aquel hombre Pasó su Mustang Por encima de mí Madre mía No te preocupes Que a mí ayer Me secuestraron Ayer me secuestraron Me pasaron Un Ferrari Por encima Con la moto El del Ferrari Fui yo No, tú no Pero a mí Quien me pasó Por encima Fue él No tengo un Ferrari Ese de ahí Pues resulta que Una de mis ex empleados También me pasó Por encima mí Tío Tío Tengo un Ferrari No tengo un McLaren Me llevas al depósito A buscar mi skinline Ya que me atropellaste Y yo te salvé la vida Por la mañana Que soy un héroe Esto es una locura De verdad ¿Qué te pasó? ¿Qué es? Guay Venga Y me lo dan vacío Espérate Que lo voy a sacar de nuevo Yo lo veo lleno No, no Márcame el depósito ¿Y tus amigas van a venir o no? ¿Qué amigas? Coño Con la que estabas hablando Por teléfono ¿Ya está ahí? ¿La rubia? No, pero ella no No iba a venir otra Antes no estaba en la ciudad A ver si ahora Pasó a aduana Imagino Yo te digo Estaba dándole ahí A conectar Como un loco Ahí diría Que vienen los prestados De todo Acelera, acelera Que vienen para abajo Acelera Que vienen para abajo Acelera Que vienen para abajo Las multas Que las paga Marigón Yo te las pago Pero acelera Que vienen para abajo Dios, ahí está caravana A ver si se estampan ahí No lo veo Pero Vienen cogiendo curvas ahí Para, para, para Es aquí, aquí Va a sacar dinero Ah, va a sacar dinero Sí Y ahora la calle Porque aquí saltan mucho Entonces vuelvo a meter el dinero Ay, madre mía Que mareo Buenas 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la mañana? Joder Si tengo que comer más Me voy a poner todo gordo Eso es lo importante Eso es lo importante Amigo Sí ¿Qué te puedo ofrecer hermano? Ah, pues necesito comida y bebida Amigo Dale Si quieres Te puedo ofrecer el paquete 10 comidas y 10 bebidas Por 80 ¿Qué dices? Una vez Sube En teoría Si no hay policía En la ciudad No ¿Y cómo vas a ver Si hay policía o no? Me lo ponen Súbete Y tienes tus llaves Yo voy a subir a fondo Yo no me la juego Prefiero pagar una multa Tú como veas Vale, vale Sí, sí Yo voy a subir A tomar ¡Gracias! Chiquito salto Loco ¡Gracias! 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 Y a 300 privados A buscar mi coche Pero Me la pelan los radares Hasta ahora ¿Te gustó mi outfit? Sí, bueno Cambiaré los moccasines No me van a conjunto Con nada De tu vestimenta ¿Con la camisa? ¿De botones? No, tío La camisa es más clara Que los moccasines Ya, pero tú sabes lo difícil Que es encontrar en la tienda El mismo color Bueno, va en conjunto Con los cordones De los moccasines Mira Mira la costura De los moccasines Oye, fuera de bromas Mira A que que está enfrente Te está esperando Para venderte cosas David Hola, buenas Sí, hola Hola, Alessandra ¿Cómo estás? ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué? Bueno Que yo te contara ¿Por qué lloras tanto? He llorado Estaban llorando Me escuchas Por el teléfono móvil Y te la llevas por ahí Sin decir nada, ¿no? ¿Cómo? No, la fui a buscar Vamos Sí, sí Lo que tú digas Sabes que ya Escúchame Ven Ven Que se ha enojado Que se ha enojado Déjalo 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 Ven aquí Ven aquí Vale, de verdad Aún no se puede entrar, ¿no? No No, no Es mamá Juana Pues yo monto la fiesta aquí Ella quiere peper Ella quiere bailar Báile, báile Dámelo tú Dámelo tú Dámelo tú ¿Qué estás haciendo? ¿Bien? ¿O tú? ¿El movimiento? ¿El movimiento? El mato de cucaracha No, el mato de cucaracha Y a mí me gusta el flow De la cucaracha Cuando le echan flip Hace así Y se borracha Y a mí me gusta el flow De la cucaracha Cuando le echan flip Hace así Y se borracha Ay, qué pena Me da la cucaracha Siempre está en problema Y tú la ve a ella Siempre con el mismo tema Tranquilo cucaracha No te busques más problema O te va a dar freno Y deja la sonrisa O viene el pala mío Y de nuevo te batiza O coge el martillo Y los dedos te lo acerrisa Te coge en la calle Y te mete una paliza Una paliza Y no te me coge Es que tu cara ¿Dónde está Emilia? No lo sé Está desaparecida Yo hace dos días que no la veo ¿No? Llámala Yo solo la vi el primer día que ella No, no Yo sí la he visto He estado más con ella por ahí Pero... Ay, no me ha dicho nada Quiero ver una cosa Hace dos días que no... No se me ve cintura de avispa, ¿no? No Vale Calla con los pantalones que sí, tío Sí, son un poco raros Sí Sí, estuve con ella en el Tequila Lab Que fue cuando conocí a Ada y... En el bar de machos No, porque cuando yo fui había tres mujeres Sí, 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 hay mujeres Y bien guapas, además Tres mujeres ¿Y cuántos hombres? Dieciocho No, no Habíamos... Ocho Cuatro mujeres Ocho, hombre Oye ¿Vais a abrir o no? Falta personal Pues ábreme que voy ¿Y yo? Me pongo de DJ esta noche, creo No, en verdad no lo sé Simplemente le he dicho que me abra ¿Alguno sabe de DJ? No 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 ¿Qué pena está ponerme de DJ ahora, tú? Falta DJ y seguridad Pues para adentro todo el mundo ¿Tú te quedas aquí? ¿Tú te quedas aquí? Si me quedo aquí no entra ni Cristo Sino mujeres Así es Así es Mujeres gratis, hombres 500 dólares Te coge pollito y te parte Bueno, depende de cómo me emparta El flow de la cucaracha Que se hace así Hace así Y se emborracha Lo malo que si nos ponemos de segurata No ponemos un bebé No lo dice Mira El nigga queda atrás ¿Tú estás esperando allí para venderte? Sí ¿De esperanza? Para que haga falta Pregúntale a ver si tiene arma Si te vende un arma Pero No sé yo Que capaz que me quita el móvil Mira, y si vamos los dos y le preguntamos Somos dos Cuñetazo con uno Pam, pam Por si acaso ¿Tú qué dices? Podemos ir, a ver Vamos a preguntarle Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, sí Tranquilo que lo vi Buenas ¿Qué pasa, tío? Que llevamos un rato viéndote desde allí Sí Eh, que estoy esperando, hermano Estoy esperando Vale Oye Vení a ver si tenías ahí Algo para vender Pues no, hermano La verdad que no Ah, bueno, entonces Yo Nada, tío Nada, tranqui, tranqui Estoy esperando ¿Sabes si se puede entrar o qué? Todavía no, todavía no No, porque no hay segurita todavía Así que No hay seguridad No Por ahora no Yo te hago de seguridad, hermano No, no Nosotros no somos nadie de ahí tampoco Claro Estamos esperando para entrar Vale, vale Bueno, tío Ey ¿Qué haces? Pues estoy en el Galaxy ¿Y esa voz? Vale A mí me han secuestrado Sí Por suerte me acuerdo de todo Había un hombre allí Y... Sí Sí, loco ¿Y qué te pasó? Nada En verdad Me han tratado bien, ¿eh? Me he hecho caso Me han tratado bien Y me han dejado salir Vale, vale Yo es que Sufrí un accidente Salí por la ventanilla Me pasó un coche por encima Estaba muy mal Dios Bueno, voy para Galaxy Vale Buenas Buenas Joder, qué pelazo, loco Gracias Eh, para entrar No se puede Hay que esperar al segurita ¿Y el jefe está? ¿El jefe? No Pues creo que sí No Sí, David sí está, ¿no? Ah, David está Es que soy amigo del jefe Por eso Ah, vale Pues todavía está Llámalo Vale Ir ando de contactos, ¿eh? Ah, no Es que me ha dicho Es que llegaba dos semanas Sin venir Estaba de vacaciones Y me ha dicho Soy el jefe del Galaxy Y yo, ah, bueno Eh, David David, también para acá Estoy en la puerta Los zapatos Le quedan fatal, ¿eh? ¿Dónde vas? Espera, espera ¿Para que no nos oiga? ¿Estás susurrando? No Chusurra, chusurra Dime ¿Ves el Lambo De la puerta verde? Sí Pues aquí está Hola Hola Ah, sí Hola ¿Qué pasa? Ah, qué hombre Lo acaban de atropellar A la policía Hostia Joder Segurita, segurita Una ambulancia Lo acaba de atropellar Un coche de la policía Pero puede entrar Pero escúchame No, no, no Lo tengo que canchar Creo que fue Caballero Creo que fue fallo de gafas Porque usted estaba aquí Cabrón Y el policía pasó por aquí Espérate, espérate, espérate No me toque mucho, ¿eh? David, siempre lo hace, ¿eh? Apárcate, apárcate la moto ahí dentro O sea, pues, si no Vale Por favor Venga, yo te ayudo ¿Te ayudas tú? A cógelo de un brazo A ver, señor Veo que está limpio ¿Por qué no se puso, no? ¿Eh? A ver, no, 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 no Espérense Que le tengo que cobrar Le tengo que cobrar Le tengo que cobrar la entrada Venga conmigo, por favor Creo que fue fallo de gafas Porque tú estabas aquí Y el policía pasó por allá Así que ¿Quién me...? Hostia Dime que no es mi jefe Está limpio Vete que te pongo de la factura Sí, loco Mi jefe Guau Ahora, ahora ¿Qué es Paco? ¿Qué es Paco? ¿Cómo que qué es Paco? Sí ¿Mecánico? Señores, todos pa' dentro Le he cachado dentro ¿Cómo? ¿Cómo que es mecánico? Me da que te confundiste Tú Que todos pa' dentro Vamos, vamos, vamos Que lo he cachado dentro ¿Qué pasa? No, no, no Amigo, no, no Espera que le pongo Me está mosqueando ¿Qué le pasa a usted? ¿Que no se acuerda de mí? Yo es que no sé nada de mecánicos Eh... ¿Tú te puedes poner en seguridad? Sí, claro Vale, pues Te pones tú de seguridad en puerta Y David se pone en el DJ Y dice ¿Dónde está David? ¿Me quiere tomar a mí? Dice ¿Te lo quieres tomar a él? Oye Sí, te escucho Ah, vale Déjame porfa Un pack ahí de comida Y agüita Si tienes O zumito Dale Sí, porque está Está bien desmayado Si yo te contara lo que me pasó Madre mía ¿Quieres que te dé frutos secos? Cacahuates, pistachos? Da igual Dame alguna cosita Dale Jajaja 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 ¿Cómo sumo me dijiste? No, vete todo Sumito ¿Tienes? Honestí Da igual Sí, sí Tengo, tengo Dime Freddy Mercury Tú se crees Freddy Mercury Jajaja Tú te fijas Que en nuestros días No hay ninguno tranquilo Paco Paco Te has enterado, ¿no? ¿Eh? ¿De qué? Dice tu jefe Que cuando te pongas un stick Te despide a la puta calle No, no Es que no quiero beber Tú sabes lo que me pasa bebiendo Aquí Aquí O bebes O bebes O bebes O te bebo No, no ¿Usted? ¿Usted? Porque no sabe O bebes a la calle Que va, que va Cada vez que bebo Me pasan cosas Lo veo Lo veo O bebes o te vas a la calle Cada vez que bebo Me pasan cosas Malas A ver ¿Qué me vas a apiar a mí? ¿Dices? A ver Déjame hacerte la factura Sí, sí La pague Que yo Sí, sí Te llega a ti, ¿eh? Como me sale picamente Te pongo la prisa Probando Un dos tres Un dos tres Ahí está Es bueno Me imagino que sí A ver Déjame servir Es esa Las cochas DJ Paco, Paco Mirá la luz Es algo Buena Como brilla Está guapo ¿Verdad? Sí, sí Está súper prima ¿Verdad? Para venir acá No sé por qué Bájate el conotón No sé qué raro Yo la veo perfecta Oigo la voz Oigo la voz Más alta que 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 la voz Sí, sí Sí, sí Pero No sé Me imagino que sí Oigo la voz Casi No sé No sé No sé No sé No, no sé No sé No sé Oigo la voz ¿Qué tal? ¿Los aguardientes? Sí. Perfecto, de que me te doy la facturista. ¿Qué tal? ¿Te salpica la factura? Bueno, por si te salpica, que la pague. Que la pague. No tengo ningún problema. Tengo un mejor trabajo. Ahí está. ¿Sabía que ya no soy mecánico? ¿Ya no eres mecánico? ¿Y eso? Ahí está. Lo veo un poquito... ¿Qué se inmuta? ¿Qué su mejor mecánico se nega? Bueno, a todas las entusias. Perdón. ¡No, no, no! ¡Levanta, levanta, levanta! Se fue. Te lo llevó el diablo. Bueno, empezamos con los viajes astrales. Muy bien. Bueno, ya está. Pero claro que yo no he hecho nada, ¿eh? Ya, claro, Alexa, sí. Ya nos conocemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Está bien, está bien. No sé si a mí y mis compis van a agregar algo. A ver. A ver, se lo pregunto. Yo no me doy nada, gracias. ¡Dale, dale! ¡Dale! Relaja, relaja los... Relaja los astros, por favor. Que te veo un poquito subidita. ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah, está Paraguaya la discoteca, ¿eh? ¡Ah, es Paraguaya! ¡Esto es Paraguaya! No, no, eso no es verdad. Y después me intentaron secuestrar, me robaron el skinline. Y por la mañana... ¡Terrible! Yo no sé por qué me pasa tantas desgracias con lo bueno que soy, que me gustan hacer los delfines. Ni idea. Y por la mañana fui un héroe que le salvé la vida. Eso no es así, eso no es así. Que se volvió una vez que nos matan los dos. La médico me dijo que fui un héroe. Me he desmayado, volaste, controlé el coche y le salvé la vida a él. A él no le pasó nada. Ey, que voy después de mi héroe, eh. Yo estaba en la calle y me llevaste al conces. Y no me robaron. La verdad que sí, la verdad que sí. Que me pasa de todo. Noche volando, noche volando. Normal que no estaba despierto. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Tu amiga Vita? ¿No me ha parecido? No, no, está haciendo unas cositas. Ahora viene. ¿Y tu amiga Yolena? No, ya no es mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Quién viene tú? ¿Julien? ¿Quién se han tomado? Aquí tengo una cerveza. No, no, yo no tomo, yo no tomo. Sepe, que sepa que Yolena me dio un morreo con la una dentro del taller. No, no, no podías hablar. Bueno, una Red Bull. No, dale, dale. Ahí te vas. Sí, sí. Dentro del taller. Red Bull. Me hizo un... Despedido. Despedido. No. ¿Garo? ¿Sabes de quién fue la culpa? De N, le doy permiso porque me lo hizo. las personas que contratan si nadie va a tener paro queremos entrevistar un montón de gente no te preocupes, es que ya vendrán cuantos que ya vendrán cuantos a ver déjame si claro pues yo me voy a tomar un sumin nada de verdad que maricona un sumin es que no quiero beber porque no me ha visto aquí pero vengo todas las noches y siempre me pasa algo por beber bueno esta noche te va a pasar algo pero ya sabes yo creo que ¿qué tal el viaje astral? muy bien ¿se estrenó ya Avatar 2 o no? pues aparece en un cine no me diga dónde estaba por eso por eso por eso por eso por eso es si uuuh que también ha tenido un viaje astral uuuh si si jajaja mucho relleno mucho relleno mucho relleno si pues nosotros ahora vimos dos patrullas pasando un coche delante otros atracando el bodulaque ah bueno tranqui y lo más gracioso es que n manda pollito arriba donde está todo el peligro mientras que no te vengan mientras que no te vengan todas las bandas del planeta unas estacionarte yo te has ofrecido de seguridad todo otro a mí no a nosotros a mí ya que no me conchita más nadie no ya sé quiénes son ya los a ver que a mí perfecto pero blanco me pueden quitar una tarjeta de socio caducada del gimnasio si le sirvo a mí ya te digo es como lo máximo que me podría quitar van a ver el móvil la tarjeta caducada del ah si el móvil también pregúntale pero bueno pregúntale a este hombre que le han quitado 5 móviles en 3 días a alguien de ustedes le gustaría ser DJ ah bueno yo llamo burrilla me aburrí no sirvo para eso como que te aburriste me aburrí fíjate ahí está creo que por ahí estaba N ah ya escondidista ahí no te aburre está estaba fuera de pensar ah si está ahí pero está los niños apagamos un poco las luces pues prendíles un poco si si hay mucha luz confirmado no sirvo para DJ pero no cortes la fiesta pero el héroe es el pero no no lo has muerto y bueno por eso pregunto a alguien le gustaría ser DJ mira este hombre de aquí de rojo no tiene trabajo pero no se hace DJ ¿dónde está el colombiano cuando lo necesitamos? me cago en no tengo idea intenta intenta contactar no se hace no 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 Este me escucha desde la mesa del DJ Vamos a poner un tonito aquí para todo mi público Empieza ahí dice A mí me gusta el flow Te pago, te pago, te pago, te pago, te pago Oye, si pones música y el DJ te pago Es que no... No sé Y no puedo tampoco, en mente Me cago Pero yo canto aquí A mí me gusta el flow De la cucaracha Cuando a something le echa flip Y se emborracha Oye, hombre, te pago por esto Mírame a este que va de coloris Bueno, de poco Como ilumina esto Creo que voy a ir a dar una vuelta por ahí Yo voy arriba a hablar con Con la segurita Ten cuidado que ahora hay mucho Atraco, mucho robo y mucho de todo No, lo pago yo No te lo liberé, no lo prometes No, lo pago tranquilo Venga Ya has perdido Uy, qué abrita No me la puedo... ¿Ya fueron al cine ya o qué? ¿Cómo que al cine? ¿No vienen ustedes del cine? Me viste cara de ir al cine ¿No estabas tú arriba? En la bata No, yo acabo de asaltar ¿Qué te dices? Uf, pues había alguien igual que tú, eh Uf, se parece muy loco ¿Está aquí arriba o me voy a ir para ahí abajo? Venga, a ver ¡Pollito! ¡Pollito! David, ¿quieres que esté aquí arriba o allá abajo? ¡Uf, hay cola! 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 Gracias por ver el video.